10 y 22 en el foro de la inversión de este martes vamos a poner el foco en la renta fija. Lo hacemos con Felipe Lería, que es responsable de UVP. Felipe, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué es, Susana? ¿Cómo estás? Y la gestora es UBAM para España y Latinoamérica, ¿verdad? La gestora es UBAM, sí. Mira que lo ponéis difícil los internacionales, ¿no? La verdad es que fácil no es, porque mucha gente, sobre todo en este país, nos asocia con UVP, la mitad con UVP y la mitad con UVAM. Dice, vosotros sois los de UVAM, vosotros sois los de UVP y muchas veces, incluso el cliente profesional con el que trabajamos, pues llevamos aquí más de 20 años, nos dice, ah, pues no había hecho yo el link, ¿no? Sí, sí, que los fondos que tengo son de UVP. Creía que eran solo de UVAM. O sea que sí, pues lo ponen difícil. Bueno, oye, lo que nos lo pone, no sé si más fácil, pero con más posibilidades, este año es la renta fija. El año pasado fue bueno, aunque hubo bastante movimiento y bastante baile. Y este año, tal y como hemos empezado, también promete ser bueno, pero hay que currárselo. Bueno, no creo que haya que currárselo tanto. Si no se da ningún cisne negro, yo aquí ya voy a poner, por si ocurrirá algo, ya me cubro las espaldas, pero sí, pinta bien para la renta fija, pinta que va a ser un año, el año pasado fue muy bueno, y este año pinta que también va a ser bueno, por varias razones. La primera es porque hay todavía elevados rendimientos, muy por encima de los rendimientos habituales históricos, digamos, de la renta fija en los diferentes segmentos. Segundo, porque hay una muy baja, si no nula, probabilidad de recesión, quizá algo más en Europa, pero la probabilidad es muy baja. Yo te diría tercero, porque a día de hoy presentan, sobre todo determinados segmentos de la renta fija, sabes que nosotros somos muy fan, sobre todo yo, del high yield, un perfil de rentabilidad a riesgo muy bueno. Y lo último, porque en un entorno en el que ya todos estamos esperando que hayan bajadas de tipos de interés, pues la renta fija suele hacerlo bien, en particular las duraciones medias, o sea, sí, buen año. Bueno, vamos a ir con estrategias concretas de inversión para aprovechar este buen año que se presenta para la renta fija. Y quiero que empecemos por una estrategia conservadora, para los más prudentes. Aquí me traes una que pone el foco en los bonos flotantes. ¿Me puedes explicar cómo funcionan los bonos flotantes? Sí, nosotros, bueno, bonos flotantes tenemos un par de estrategias, que las tenemos desde el año 2007, o sea, no son nuevas porque ahora creamos que es interesante, o el año pasado, o hace dos, ¿no?, desde el 2007, y son alternativas para nosotros cash plus, ¿no?, al depósito tradicional, vayamos a decir. Y son, perdón, nuestros fondos UBAM Dynamic, que se llama, ¿no?, Dynamic US Dollar o Dynamic Euro, y están, básicamente, invertidos en bonos flotantes. ¿Bono flotante? ¿Qué nos aporta? Bueno, nos aporta que, ya lo dice la propia palabra, no flotante, o sea, que el cupón que nos paga depende del nivel al que están los tipos de interés. Entonces, funcionan siempre, ¿no? Entonces, básicamente, son bonos que emiten las empresas, corporativos, nosotros ahí minimizamos el riesgo para el inversor cogiendo solo grado de inversión, y, de hecho, calidad crediticia media de la cartera es A, y te pagan, pues, a lo que estén los tipos de interés más un spread, ¿no? Actualmente ronda los 100 puntos básicos, con lo cual estaríamos, en caso de Estados Unidos, pues, 5,5 más 100, pues, 6,5, pues, caso de Europa, 3,5 más 100, pues, alrededor del 4,5%, ¿no? Pero ese spread, pues, varía en función de cómo estén las condiciones del crédito subyacente. Aún y así, aquí el riesgo de tipos de interés, el tradicional, no el de crédito, es cero, ¿no? Prácticamente cero, estamos hablando de 0,1, 0,2 años de duración, con lo cual una alternativa muy interesante para los clientes que tengan depósito o que quieran una opción para rentabilizar sus porciones de tesorería. Es una estrategia que pone el foco en emisiones de investment grade en Estados Unidos. Bueno, tenemos un fondo en euro y un fondo en dólar, pero, en ambos casos, la exposición que hay a Estados Unidos es elevada, ¿no? En el caso en dólar, ronda el 40% y, en el caso en euro, pues, es como 25%. La razón es simple. Primero, es una economía que nos gusta más a nivel de crecimiento. De hecho, para este año 2024 estamos estimando un crecimiento del PIB en Estados Unidos del orden del 2,2% y estamos descartando una recesión, mientras que en Europa, en la zona euro, estamos estimando un crecimiento de un 0,6% y no estamos descartando una recesión, aunque, como he dicho antes, pues no va a ser importante, ¿no? Segundo, por la fortaleza del dólar, por lo menos hasta que se inicie el ciclo de bajadas de tipos. Tercero, porque en Estados Unidos, pues, todavía hay algo más de spread de crédito, del orden de 50 tipos, 0,5%, con lo cual, incluso, de hecho, la mitad de los inversores que tenemos en nuestro fondo en dólar compran la clase cubierta euros, pues, porque ven estas ventajas, ¿no? Y simplemente somos un inversor en euro, pues, oye, me cubro. El coste de cobertura, actualmente, es del orden del 1,5%, con lo cual, si al 6,5% que te he dicho antes, que está pagando ahora la cartera, le quitas el 1,5%, entonces sigue quedando una rentabilidad muy interesante, ¿no? Del orden del 5%, que sigue estando por encima, 30 puntos básicos ahora mismo, de lo que te da nuestro mismo fondo en euro, ¿no? Y el último, y la última característica, o, bueno, característica, razón de por qué nos gusta el tema dólar es porque la cartera está algo más diversificada a nivel sectorial. Y eso lo vemos en nuestro fondo en dólar, pues, tenemos alrededor de un 10% en sectores TMT contra un 5%, por ejemplo, de utilities, y en el caso de nuestro fondo en euro, Dynamic Euro, pues, eso es inverso, ¿no? Es un 10% en tema de utilities y un 5% en TMT, simplemente porque no encontramos tanto TMT en el caso de Europa, ¿no? Así que si nos gusta y para un inversor europeo, pues, lo compraríamos, pues, eso ya depende de cada cual, pero cubierto a euro, a lo mejor. ¿Cómo le afecta a un bono flotante o a una cartera de bonos flotantes las expectativas de bajadas de tipos de interés para la segunda parte del año, como se esperan? Hombre, le afectan, porque evidentemente menos tipos implica menos rentabilidad, pero, como he comentado antes, siguen pagando el LIBOR más, Euribor más, bueno, ahora ya no hablamos del LIBOR y yo me he quedado anclado en, ahora estamos en Euribor y demás, ¿no? Con lo cual hay un ESP que te sigue pagando y después las bajadas no son automáticas, son paulatinas. En el caso de un depósito, por ejemplo, el Banco Central Europeo, pues, te baja los tipos de interés, tú vas la semana siguiente al banco y probablemente ya te lo estén descontando en el depósito que te dan, ¿no? Aquí hay una cartera, pues, diversificada. Los bonos flotantes funcionan con cupones trimestrales, con lo cual eso va a afectar al cupón, pues, del siguiente trimestre, si ocurriera ahora y acaba de pagar cupón, se ha reajustado, te bajan los tipos al día siguiente, tú todavía tienes el cupón anterior a esa bajada de tipos durante tres meses, ¿no? Entonces, es una bajada, como digo, paulatina. Entonces, poniéndolo en números, hoy te he comentado que la rentabilidad de la cartera por cupón está en un 6,5% para el caso en dólar, un 4,6% para el caso en euro. Si nosotros, ya no lo que pensemos nosotros a nivel de UBP o UBAM, sino descontamos lo que está descontando las curvas de tipos para los próximos dos años, siendo generosos, son entre seis y ocho bajadas de tipos entre uno y dos años, tanto para la FED como para el Banco Central Europeo, pues, te quedaría una rentabilidad anualizada, anualizada al final de los dos años para que veas el impacto, ¿no? En el caso en dólar de un 5,5%, o sea, bajas de un 6,5 a un 5,5, has perdido 100 tipos, y en el caso euro, del 4,6, bajas al 3,7% anualizado, ¿vale? Durante estos dos próximos años, desde ahora, o sea, ya nos hemos comido enero, o sea, desde ahora, ¿no? Nos colocaríamos, pues, en febrero de 2026. Eso con unos bancos centrales europeos, o sea, depósitos, que habrían quedado en el 2,5 en el caso de la FED, o sea, te digo, 2,5 contra 5,5, y habría quedado en 1,5 en el caso del Banco Central Europeo, contra 3,7, o sea, incluso el diferencial que te pagaría sobre la inversión más conservadora en depósitos es muy superior al que te está pagando hoy, que ronda los 100 puntos básicos. Esta es la estrategia más conservadora dentro de la renta fija, recuérdame el nombre. Esto es UBAM Dynamic US Dollar, o sea, USD, o UBAM Dynamic Euro, depende si estamos hablando del fondo en dólar, que, como digo, hay cubierto a euro, o el fondo simplemente en euro. Son muy parecidos. Dentro de la renta fija uno puede asumir distintos niveles de riesgo. Vamos a irnos ahora al otro lado, y vamos a poner el foco en el high yield. Esto me gusta, lo sabes, o sea, cuánto tiempo me vas a dar. A mí también me gusta, porque en un entorno en el que, aunque dices que descartáis recesión en Estados Unidos, pero sí hay amenaza de recesión en Europa, hemos visto que algunas economías están más tocadas, como Alemania, como Francia, y en un entorno donde los tipos todavía siguen altos. ¿Por qué el high yield es interesante? ¿Por qué merece la pena asumir ese riesgo dentro de la renta fija? El high yield nos gusta. En UBAM nos gusta. En UBAM, que es la gestora, de hecho, el vehículo más grande que tenemos nosotros en todo UBAM, en la gestora UBAM, es UBAM Global High Yield Solution, que es un vehículo que ahora mismo tiene cerca de los 5 billones, o sea, 5.000 millones en activos de bajo gestión. También tenemos un vehículo muy, muy similar que tiene algo más de duración, que tenemos casi otro billón, con lo cual estamos gestionando 6.000 millones, que para una gestora mediana como nosotros, pues es bastante dinero, ¿no? En estrategias de high yield. Entonces, es un tema que nos gusta. A mí, particularmente, me gusta todavía más, lo sabes, porque yo creo que en los años que llevo viniendo aquí a hablar, siempre he sido incluso casi, muchas veces, contracorriente, ¿sabes? El high yield, el resto de la mesa, pues no se pone de acuerdo. Vamos a ver, hablamos de amenazas de recesión o de recesión muy suave. En esos entornos, el high yield siempre lo ha hecho de maravilla. Te he traído números. Vale. Ya sabes qué. Sé que te gustan los números, y entonces te he traído. Bueno, es que creo que los números, al final, aportan credibilidad, ¿no? Bueno, son objetivos. Claro, son objetivos. Están ahí. Entonces, están ahí. Entonces, después creo que cada cual que lo defienda como quiera, pero muchas veces no se aportan datos. Yo te los traigo. A ver, que tomo nota. Mira, he estado mirando los últimos tres años, 2021, 2022 y 2023, sobre todo, 21 y 22, bueno, que han sido años horribles para la renta fija, en los que el inversor conservador, pues bueno, ha perdido dinero, ¿no? Y mucho dinero en términos relativos cuando hablamos de que la renta fija, siempre he dicho que es todo menos fija, pero se le considera una opción más conservadora. En 2021, es cierto que la renta fija ha perdido dinero. Todos los segmentos, menos uno, que fue high yield. High yield 2021, no ha perdido dinero. Ojo, yo no hablo de nuestro producto ahora, de nuestros fondos, estoy hablando, me voy a ir a índices de mercado de los más utilizados, en este caso, Bofa, Merrill Lynch, o sea, Bank of America, Merrill Lynch y JP Morgan. La renta fija, el único segmento de renta fija que dio dinero en 2021 fue el high yield, un 1,4% positivo. Luego nuestro fondo dio un 4,6% ese año, bastante más. 2022, año malísimo, aquí sí que no se salvó ni el high yield. Pero, curiosamente, el high yield fue el segmento de renta fija que menos cayó. ¿Cuánto? Porque al final tampoco hubo una recesión. El índice, menos 13,2%. El índice. Ten en cuenta que ese mismo año, 2022, el Bofa, Merrill Lynch, o sea, el índice general de bonos a nivel global cayó un 17%, 16,9% es el número exacto, o sea, 13,2% el índice. Nuestro fondo solo cayó un 3,9%. 3,9%, estamos hablando de high yield. Y 2023, que fue un año, la verdad es que muy bueno para la renta fija, el mejor segmento de la renta fija, ¿cuál fue? El high yield. Yo creo que ahí ya, el high yield. ¿Cuánto? Un 13,4%. ¿Y vuestro fondo? Un 16,3%. Me gusta que me preguntes eso porque te he hecho la media anualizada de los tres años para high yield. 16,4%. 16,3%. Ah, con tres. Si hubieras estado invertido en... ¿Y esto por qué no me lo has dicho antes? Yo llevo diciéndolo aquí años, lo que pasa es que... Pero con más insistencia, Susana, de cabeza, ahora métete. Después no llevarle demasiado a la contraria, como normalmente son mesas redondas, y aquí tenemos bastantes competidores, pues además, y si nos equivocamos, algún año saldrá mal esto. Y si no, lo repito 20 veces ahí, lo escribo como los niños pequeños. Para que te hagas una idea, tú hubieras tenido nuestro fondo de high yield, tú hubieras tenido high yield, el índice, los últimos tres años, y no hubieras, lo he calculado esta mañana además, 0%. De hecho era menos 0,1%. 0%, o sea que no hubieras perdido nada, ni ganado nada. Hubieras tenido nuestro fondo y te hubiera dado un 5,6% anualizado. O sea, eso es un 17% en los tres años. Y hubieras tenido el índice de deuda global y hubieras perdido un 5,6%. Curiosamente me ha dado el mismo número, pero a la inversa. Más 5,6. Nuestro fondo de high yield al año, menos 5,6% haber tenido renta fija global. O sea, desde 2021, 2022 y 2023. Anualizado, ¿no? Sí, sí. Vale. Ahí tienes la estadística. Dos cositas que me interesan con el tema del high yield, porque muchos dicen, no, no, high yield no, no compensa el binomio de riesgo de rentabilidad porque en un entorno de posible recesión económica pueden aumentarlos sin pagos. Yo entiendo que en esta crisis los que están tocados son los gobiernos que están endeudados hasta las cejas, pero las familias y las empresas están en una situación mucho más sólida, mucho más robusta y entiendo que si la recesión va a ser suave, si la recesión va a ser corta, si es una recesión buscada, el nivel de impago será chiquitito, ¿no? Totalmente de acuerdo y de hecho has comentado tú de posible recesión. Ahí la palabra clave es posible. O sea, si es posible, que quiere decir que si la fuera normalmente pues va a ser de poco calado, el high yield funciona bien y de hecho el high yield está muy los defaults, digamos, el impago en el high yield está muy correlacionado sobre todo con el crecimiento del PIB nominal, no real, el nominal, que al final las empresas pues bueno, publican en términos nominales, a nosotros nos pagan los salarios en términos nominales, es como funciona el mundo, ¿no? Entonces, si tú te fijas bien en los crecimientos del PIB nominal del FMI, ya no digo lo que estimemos nosotros, pero del FMI para 2024 y 2025 rondan el 5%, eso casaría con un riesgo, con una tasa, mejor dicho, de impago para el segmento de high yield del orden del 3%. El yield actual, actual, que te está dando el high yield, tanto el contado, o sea, lo que sería el índice, como nuestro fondo da más que el índice, pero tanto el contado como el índice te está ahora poniendo en precio, o sea, implícito un 6% de riesgo de impago, si estamos hablando de que muy probablemente va a estar en el 3%, pues ahí tienes una de las razones de por qué comprar hoy high yield, ¿no? De hecho, solo ha superado, y te hablo de los últimos 25 años, solo se ha superado ese impago en más de un 4% en tres ocasiones, que serán las que todos recordamos. ¿En 2008? Bueno, Ya tienes una. ¿Con Eastman Brothers? ¿Cuándo más? COVID, seguro que me dices tú, y la primera, la .com, en 2001, 2002, o sea que... O sea, y ahí superó el 3% del nivel de impago. Ahí superó el 4%, pero te has fijado que son casos muy concretos, casi de cisne negro. Entonces, en todo el resto de años no lo has superado. Y luego, además, dentro del high yield hay distintos escalones, ¿no? Por supuesto. Todo lo que esté por debajo de investment grade ya es riesgo de crédito, que investment grade es triple B, pero nosotros tenemos doble B en nuestras carteras. Dentro de lo que es high yield, ¿veis más oportunidad de revalorización en determinados segmentos, en determinados subsectores? Nosotros ahí, y ahí sí que tenemos un producto muy específico, a diferencia de algunos de la mayoría, sino todos nuestros competidores que sí que pueden invertir en sectores concretos, en bonos concretos, invertimos en índices CDS. O sea, nosotros básicamente en las carteras tenemos dos posiciones, el índice americano de high yield y el índice europeo de high yield. ¿Qué nos garantiza eso? Nos garantiza más diversificación, nos garantiza mayor cupón y nos garantiza mayor y mejor liquidez y eso es la clave. La clave de por qué hemos tenido una rentabilidad que ha batido de manera tan clara a los índices y a la mayoría, sino a todos nuestros competidores en los últimos años, es sobre todo la liquidez. Los índices CDS te aportan un nivel de liquidez que no te aporta y esa es la clave en high yield. Lo que tú comentas, viene un momento de estrés, el último momento de estrés gordo que hubo en marzo del 2020. Pues todo el mundo se pone nervioso, quiere salir fuera, empiezan a hablar, que hablan impagos, defaults. Los índices de media cayeron un 5% menos durante el mes de marzo. En media, un 5% menos que el contado. Básicamente porque te aportan esa liquidez y es lo que hace que a día de hoy tengamos más rentabilidad. Para que te damos una idea, nosotros en los últimos 20 años, en los últimos 20 años, el contado, o sea, lo que tú comentas, pues elegir sector y demás, o sea, los bonos contantes, solo han batido de manera clara a los índices CDS dos en 20 años, dos en 20 años. Los índices CDS, en medios, pues por ejemplo, por nuestro fondo no tiene 20 años, pero hemos aplicado, ojo, lanzamos en 2010 que tampoco son nuevos. han batido la rentabilidad del contado en un 50%, o sea, el retorno total del índice, hablo, es 226%, retorno total de nuestra estrategia 337%. O sea, eso en renta fija, madre mía. Es que es un 110% más. Sí, la rentabilidad anualizada supera el 8% y en contado no llega, bueno, poco más del 6%, no llega al 7%. Eso es por la liquidez que te aporta esa estrategia. dame los nombres de las dos estrategias de inversión dentro de renta fija, la de bonos flotantes y la del high yield, la más conservadora y la más audaz. hemos comentado antes es dynamic, UBAM dynamic y o es dólar o euro para lo más conservador que son carteras de bonos flotantes, cash plus y esto es UBAM Global High Yield Solution. Ya lo dice el propio nombre, Global High Yield y Solution porque es una solución distinta al contado que es a través de índices de EDS. Muy bien. Bueno, me has dado un montón de datos, he tomado aquí notas como una loca. Te tengo más ahora si quieres por el micro. no, 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 aproxima, déjalos para la siguiente. Pero nada, me lo voy a grabar ahí y así en los próximos tres años no me pillas. Felipe Lería desde UBAM, desde UEP, muchísimas gracias por las ideas, la estrategia, los argumentos y los datos. Un placer. Cuídate. Chao, chao.